La Cénicú, Balagüira Que el mundo se destaca, su rebomba que me tira La Cénicú, Balagüira De corriente con la maraca En el mundo se destaca, su rebomba que me tira Que el mundo se destaca, su rebomba que me tira Ahora te voy a enseñar, como se hace la maraca Ahora te voy a enseñar, como se hace la maraca Se coge la güira, se le abre un huequito Así para que apenas te dejo ya Con el hoyito, con buenas razones Se le mete un palito, se rasca un poquitito Se huele un poquito, luego vamos allá abajo Oye, como resuena la maraca Mira, como resuena la maraca Oye, como resuena la maraca Como resuena la maraca La Cénicú, Balagüira La Cénicú, Balagüira Ay, como resuena la maraca En el mundo se destaca, su rebomba que me tira En el mundo se destaca, su rebomba que me tira En el mundo se destaca, su rebomba que me tira Ahora te voy a enseñar, como se hace la maraca Ahora te voy a enseñar, como se hace la maraca Se coge la güira, se le abre un huequito Así para que apenas te dejo ya Con el hoyito, con buenas razones Se le mete un palito, se rasca un poquitito Oye, como resuena la maraca Mira, como resuena la maraca Oye, como resuena la maraca Ahí, sopla Un saludito para la señora Betty Que está en el cumpleaños Felicidades A la Lidia también A la Lidia Claro que sí ¡Ey! ¡Ey! ¡Salud! Eso, China, China ¡Ey! ¡Solta! ¡Ahí! ¡Ey! ¡Ey! Se le trae el corazón al viejito ¡Ey! 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 ¡Vamos, China! ¡Esa es Chinita! ¡Ahí está bien! ¡Vamos, China! Una vuelticita, una vuelticita Una vuelticita, una vuelticita ¡Así! 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 Baja, baja Suavecito, un colo ¡Huaa! ¡Ah, ah, ah! ¡A ver, a ver! ¡Uaa! ¡Ah, ah, ah! Ya amaneció, en el sitio, el gallo cantó, se fue secando, por la mañana, el guajirito se levantó Oh, oh, guajajaja, mira la vez, ya amaneció, en el sitio, el gallo cantó, se fue secando, por la mañana, el guajirito se levantó Oh, oh, oh La Maraca Soñé pa' comenzar La Maraca Oche me voy a gozar Ay, mi nera tina Cumbelecumbelecumbe Oche para la ira Ay, para gozar La Maraca Oche, mi nera tina Omelecumbelecumbelecumbe La Maraca La Maraca La Maraca La Maraca ¡Sí! Chinita, qué bonito ¡Sí! La Maraca